Bienvenido a Segunda Opinión. En este podcast nos sumergimos en conversaciones reveladoras con destacados expertos explorando temas de vital importancia para el bienestar, desde las últimas investigaciones médicas hasta consejos prácticos que cambiarán su manera de ver y cuidar su salud. Estamos con Coral Tristaldo, uno de los médicos internistas más brillantes que conozco en nuestro país y tengo el honor de ser su amigo. Gracias por estar con nosotros. No, pues gracias a vos Douglas, gracias por la invitación, siempre tratando de hacer algo bueno por la gente. Así es, hemos hecho durante la época de la pandemia una serie de videos por Zoom educativos que fueron muy importantes en su momento y aquí estamos de nuevo. Y hoy vamos a hablar sobre prevención, prevención de enfermedades. Coral, ¿qué hace que nosotros como seres humanos no nos cuidemos, no hagamos prevención en general como población general? ¿Por qué no hacemos prevención? ¿Por qué no nos cuidamos? Bueno, creo que eso tiene múltiples factores. Inicialmente, las formas que uno vive. Por ejemplo, cuando uno está estudiando en la universidad, tiene eso como prioridad. Entonces, comer bien, hacer ejercicio, todo eso queda como un poquito más atrás. Después uno entra a trabajar, se esfuerza trabajando, hace su familia, tiene sus hijos y cada vez uno encuentra menos espacio o menos tiempo para hacer prevención, actividad física, mejor nutrición. Después que también el sistema de salud no es muy proclive a la prevención. A veces hay gente que vive muy lejos, no tiene áreas recreativas alrededor, no tiene dónde caminar, dónde hacer actividad física. La forma de ser, de cómo vemos la medicina en Santa Cruz también influye negativamente en esto porque generalmente uno va cuando está enfermo, cuando le duele algo. Entonces, la consulta que a veces es corta, no da tiempo de hacer la prevención, que es lo que deberíamos hacer todos los médicos. Entonces, hay muchos, muchos factores contra los que tenemos que pelear. Correcto. Ahora, también hay un segmento de la población que ya tiene enfermedades. Vamos a decir diabetes, hiperfección arterial, entre otras, ¿no? Hay enfermedades crónicas, etcétera. Y a estas personas se le dicen, si usted no hace actividad física, si usted no se cuida con la alimentación, si usted no tiene moderación en el consumo de fritura o de alcohol, muchas cosas, ¿no? Va a empeorar su enfermedad, va a tener complicaciones, pero a pesar de eso no lo hace. Entonces, el consejo del médico se hace en un periodo específico de tiempo que es corto. ¿En qué atora? Perdón la expresión. No, es súper. ¿Por qué no hace clic en la cabeza de la persona? ¿Por qué no duele? ¿Por qué se necesita más tiempo de educación? ¿Qué hace que a unos le mueva el piso y se empiece a cuidar? A otros son, yo, yo siempre he dicho, hay un término local acá en Santa Cruz que se dice fuego de charla. Quiere decir que esa capa del árbol que cae y se seca, que se enciende y se apaga rápido. Es decir, el entusiasmo se enciende rápido y se apaga rápido y vuelve a su vida antes de no cuidarse. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué pensás? Ahí lo que yo veo todos los días en la consulta es que también es un proceso. Una persona está en diferentes estados de su vida y de repente uno le da unas recomendaciones que le hacen muy negativa su actividad social, por ejemplo. O sea, uno le dice, ¿sabe qué? Consuma alcohol con moderación, no consuma muchos carbohidratos, trate de hacer actividad física y eso no encaja en su vida. Y todo hay que tratar de ponerlo en una balanza y a veces eso es difícil porque la gente piensa más en el día a día que en el futuro. Ahora, las personas que ya tienen enfermedad de repente tienen miedo, tienen negación, no quieren aceptar la enfermedad, entonces por eso no quieren ir al médico y tampoco quieren hacer caso. Entonces creo que ahí es importantísima la confianza que uno puede tener con el paciente y por eso que yo insisto mucho que el paciente debe ir a unas consultas preventivas también porque conocer a la persona, conocer al médico, escucharlo, ver cuáles son las recomendaciones y analizarlo, hace que al final el paciente haga clic. Algunos hacen clic más rápido. Entonces, a veces, tengo muchos ejemplos, muchos pacientes que de repente sorprenden un montón y como vos decías, algunos van para atrás, pero otros no, otros siguen. Yo creo que nuestra tarea, esto que estás haciendo vos, por ejemplo, es súper importante porque a veces no nos damos ese espacio de entender realmente por qué tenemos que hacer las cosas. Se junta mucho el tema de actividad física con vanidad o con belleza. Entonces la gente dice, no, eso era para cuando era joven o es para los jóvenes hacer ejercicio y la gente dice, no, ya no. Y es realmente cuando uno más necesita tener inversión de tiempo y de espacios para poder llegar a la vejez sana. Dicen, no tengo tiempo, por ejemplo, salvo a trabajar temprano, llego tarde, llego cansado y no tengo tiempo. Cuando estamos concentrando lo mejor de nuestro tiempo y de nuestra energía en algo que después se puede caer como un castillo de la especie pierde en la salud. Se está construyendo algo que es tener casa, tener una familia, proyectos de vida, pero no está cuidando lo más importante que en el cuerpo humano, que es ese cuerpo que lo sostiene, ¿verdad? Sí, a veces eso se ve como egoísmo también, sobre todo en el caso de las mujeres, que nosotras nos preocupamos mucho por el marido, por los hijos, por la casa, por el trabajo y nuestro autocuidado lo dejamos prácticamente de último. Entonces dice, como yo voy a ir a hacer ejercicio si tengo que dedicarme a ayudarle en las tareas a los hijos o ver lo de mi esposo. Eso se entiende, se mal entiende también como egoísmo y eso es otra cosa importante que tenemos que enfocar. Yo tuve un paciente que por años le decía que deje de fumar porque le hacía daño a su diabetes. De hecho, una combinación de la diabetes y el cigarro es una combinación mortal porque hace que se infarte, acelere el acúmulo de grasa en los vasos sanguíneos coronarios. No, no era comer. Fumaba desde joven y no iba a dejarlo. Le costaba mucho. Y un día me dice que se estaba rasurando y su nietito le dijo, abuelito, ¿por qué no le hagas de fumar? Y ese fue su momento de rifaní. Ese fue el momento en que dejó de fumar por su nietito. A veces solo hace falta situaciones que gatillen algo que se ha trabajado por detrás. Por eso, nunca hay que dejar de decir y recordar a las personas que fuman, por ejemplo, que deben dejar de fumar. A veces uno dice, no, no lo va a dejar. Es como el médico cuando ve que es una persona o paciente con sobrepeso. Lamentablemente, incluso los colegas piensan, no, es por flojo, es por panada. No, no, ya se dan por vencido. Cuando uno siempre tiene que, también de nuestro lado, trabajar, educar, enseñar y hablar de los aspectos que pueden ocurrir si no se cuidan, ¿no? Los médicos no debemos dejar de hacer eso, ¿verdad? Sí, eso es súper importante y es la actitud que uno toma en la consulta. Por ejemplo, esta semana recibí un paciente que también yo vivo peleando con él para que deje de fumar y me dijo, dejé de fumar nueve meses, pero sí, voy a fumar nomás y me voy a morir. O sea, bueno, ok, le dije yo, pero a ver, pensemos. No es que uno muere así, oh, oh, qué lindo día, me morí. Entonces, ¿qué pasa con el cigarrillo? O sea, te puede llevar a un accidente vascular cerebral, podés quedarte con medio cuerpo sin funcionar, un infarto, quedar en cama, en coma. Entonces, bueno, ya, sí, puede ser. Entonces, nuestra actitud hace mucho y también lo que nosotros queremos hacer siempre es aconsejar correctamente a los pacientes y, como vos decías, a veces la negativa del paciente hace que entonces nosotros dijamos, bueno, no, ok, que fue. Entonces, tenemos que tratar de buscar siempre la vuelta, explicarles a los pacientes y no cansarnos de recomendar lo correcto y no cortar, digamos, el espacio solamente a la consulta de lo que el paciente quiere, sino que ampliarlo un poco y ver la forma preventiva. A mí, finalmente, como soy bastante insistente con los pacientes, muchas veces me funciona, pero otras veces no, pero eso no me desalienta. Sigo intentando que hagan ejercicio, sigo intentando que dejen de fumar y creo que nuestra actitud ante ese tema y muchas veces también nuestro ejemplo son importantísimos. Las enfermedades agudas, es decir, aquellas que se contagian por virus, por bacterias, por parásitos, son muy prevalentes en Bolivia, en nuestro país. Incluso el COVID, que salimos de la pandemia, pero cada cierto tiempo vuelve con fuerza, a pesar de que gran parte de la población ya está vacunada. ¿Qué cosas podemos hacer como población, como individuos, como personas, para hacer prevención de enfermedades agudas? Obviamente, igual nos podemos contagiar, enfermar, pero podemos disminuir esa frecuencia, ese índice de contagio, ¿verdad? Sí, hay tantísimas cosas. Por ejemplo, ahora nosotros sabemos que empieza la época de lluvia y calor y vamos a tener un montón de mosquitos circulando. Sabemos que va a venir el dengue. O sea, ahí podemos empezar a limpiar nuestra casa, a sacar nuestros residuos de agua. Agua acumulada. Claro, eso es lo que llega el momento de la epidemia, donde todo el mundo está enfermo, no hay lugares donde internar y uno dice, pucha, esto ya creo que nos pasó. Cada año nos pasa. Entonces, lo ideal sería eso, ver qué es lo que tenemos prevalentemente y qué podemos hacer, porque realmente si nosotros eliminamos el vector, el dengue no nos va a lastimar mucho, pero viendo lo que pasa cerca, al lado, en Paraguay tenemos una epidemia terrible de dengue, creo que eso es una primera cosa que podemos hacer. Tenemos que levantar nuestras defensas para que nosotros podamos tener alguna fuerza en contra de las enfermedades. Ahí está un poco fácil y difícil. Ahí tenemos que comer bien, tenemos que mantener nuestro peso en lo ideal, tenemos que hacer actividad física, tenemos que dormir bien y tenemos que tratar de controlar la ansiedad y el estrés. Más allá de algunas vitaminas o megadosis de vitaminas en suero o lo que sea que nos puedan poner, esas seis, siete cosas son las que nos levantan las defensas. Y cómo podemos también mejorar nuestras defensas es con las vacunas. Las vacunas siempre han sido un poquito difíciles, un poco de resistencia de la gente. Y hay teorías conspirativas también en el mundo entero acerca de la vacuna. Sí, totalmente, pero son súper útiles y es dentro de, ponete que el agua potable y las vacunas han salvado millones de vidas, o sea, es lo más eficiente, más eficiente que un medicamento. Es lo que realmente salva vidas y no tenemos que tener miedo. Nosotros como médicos, lo que yo le aconsejo a los colegas es tener dentro de la historia clínica un checklist de vacunas. Porque, como te digo, siempre el paciente va porque le duele algo o está resfriado o lo que sea, se olvida uno de qué vacunas debe tener y qué recomendaciones. Pero para enfermedades agudas, ¿hay vacunas? Hay vacunas para tétanos, para hepatitis A, para hepatitis B, fiebre amarilla. Hay vacunas para el papiloma virgo humano. El papiloma es el causante del 99% del cáncer de cuello uterino, que es el primero en la mujer aquí en Bolivia. Hay vacunas incluso para el herpes zóster, que no las tenemos todavía aquí. COVID, neumonía. O sea, hay muchísimas enfermedades que nosotros podíamos prevenir. Incluso la influenza, que a veces la gente lo que no entiende es que se vacuna y dice, no, si igual me vacuné y me dio influenza. Claro, porque el objetivo de la vacuna es igual que la vacuna del COVID, que uno no tenga una enfermedad severa o que termine en terapia intensiva o desgraciadamente con un fallecimiento. Entonces, si uno le puede explicar al paciente que lo que trata de evitar esto no es el refrio banal, que moquea un poquito uno, sino que realmente enfermedades severas y contagiar estas enfermedades a sus familiares con enfermedades crónicas, entonces tal vez ahí uno tiene un poquito más de éxito. Y luego están las enfermedades crónicas, aquellas que no se contagian a través de virus, bacterias, pero sin embargo son las, pareciera que se contagiaran porque ¿dónde no hay diabetes en el mundo? ¿Dónde no hay hipertensión, obesidad, cáncer? ¿Cuáles son aquellas medidas que debería tomar nuestra amiga o amigo que nos está viendo ahorita para prevenir enfermedades crónicas? Es muy importante ver una historia familiar, decir a ver qué hay en mi familia, de qué me tengo que cuidar yo, qué me puede llegar a pasar a mí cuando yo tenga 30, 40, 45 años. Una vez que uno tiene el mapeo de las enfermedades de sus padres, de su madre, de todos los abuelos, los antecesores, más o menos le va yendo por ahí. ¿Y qué pasa a su alrededor? ¿Mis hermanos? ¿Qué enfermedades tienen? Nosotros en medicina preventiva lo que hacemos es tomar primero lo más frecuente, que son las enfermedades cardiovasculares, que son las enfermedades que matan a la mayoría de la gente en el mundo. Ahí tenemos lo que es el accidente vascular cerebral, el infarto, todo esto está relacionado con enfermedades metabólicas. ¿Y qué es lo que nos ayuda a evitar estas enfermedades? Es lo que hablamos del tema de cómo levantar nuestras defensas. Tratar de que nuestro peso esté en lo apropiado, que nosotros podamos hacer actividad física, que nuestra dieta, realmente no dieta, sino que nuestra alimentación sea proclive a la salud. Y esto es tan importante que se ha visto que al hacer esto nosotros podemos modificar nuestros genes. O sea, si los pacientes entendieran que si nosotros tenemos los genes de la diabetes, nosotros podemos encenderlo o apagarlos como un switch de la luz. Si nosotros empezamos a hacer actividad física, aún así no nos guste. Ayer estuve con una paciente que tiene cirrosis y ella está con crisis de pánico, con miedo de la enfermedad. Y le digo, amor, usted tiene que hacer ejercicio porque usted lo puede apagar, lo puede controlar, puede tener una cirrosis compensada durante muchísimos años. ¿Y eso de qué depende? Depende solamente de que yo haga una nutrición adecuada y actividad física. Y esto científicamente comprobado está que puede uno apagar ese gen de la diabetes. De hecho, yo hace unos años, te podría decir siete, ocho años, cuando empecé a hacer actividad física y a cambiar mi alimentación, ahí me encontré con un 105 de glicemia en un laboratorio que me hice. Bueno, dije, yo 105 de glicemia, mi papá con historia de diabetes, entonces dije, bueno, hasta acá no más, digamos, ¿no? Se acabó, o sea, la historia, no quiero, esta es una enfermedad muy fea y no solamente la diabetes, porque una vez que uno tiene la diabetes, probablemente tiene más enfermedad cardiovascular, probablemente muera de un infarto, de un accidente vascular cerebral, entonces ahí empecé a hacer mi cambio. Y creo que eso también le ayuda a los pacientes, ver que uno le cuente qué pasa y qué hace todos los días para evitar, porque está uno en esta encrucijada, camina para acá y llega a la enfermedad, camina para acá y puede llegar a la salud. Entonces, si uno entiende que uno tiene hasta el poder de modificar sus genes, creo que es un estímulo súper importante para los pacientes. Cuando una persona está entre, vamos a decir, entre los 20 y los 30 años, ¿qué? Bueno, entre los 10 y los 20 años, ¿existe algo que puede hacer para hacer prevención de salud en el futuro? Claro, bueno, ahora vemos muchísimo más pacientes diabéticos jóvenes. Sí, vos debes ver todos los días, sobrepeso, inactividad física y la placa donde se va a alojar después el infarto en la arteria, la que se va a tapar después, se empieza a formar intraútero, de acuerdo a lo que come la mamá. Entonces, eso hace que nosotros lo ideal sería que empecemos a trabajar las actividades preventivas en el colegio. ¿Quién sabe? En vez de enseñarnos tantas cosas complejas en el colegio que después no nos sirven tanto, podríamos tratar de mandar el mensaje de modificar eso. En el colegio de nuestros chicos, ver cómo podemos hacer para que coman mejor, tratar de que no tengan comida chatarra ahí en el colegio a mano, que realmente esa enseñanza sea un aprendizaje para su vida. La verdad es que la prevención nunca, en fin, nunca es tarde porque aún así uno ya haya tenido una enfermedad, la prevención va a ser positiva para esa persona, lo ideal es llegar antes. ¿Sabes qué es interesante? En mi especialidad, que es la endocrinología, uno de los aspectos que yo veo es la osteoporosis. Y vamos a decir algo que es determinante para el futuro, respecto a la salud de los huesos, es la masa ósea máxima, se llama. Y la masa ósea máxima solamente la podemos obtener entre esta edad, entre los 10 y 20, un poco más, 23 años, después ya no se puede formar más masa ósea. Y la única manera de formar la masa ósea máxima es a través de una buena alimentación sana, pero sobre todo a través del ejercicio. Y muchos de nuestros jóvenes ya no están haciendo ejercicio. ¿Y qué pasa? Esa masa ósea máxima, que antes era así, ahora es así, y cuando empiezan a usar esa masa ósea como un banco que uno ha ahorrado dinero, empieza a usarla y llega a un punto que esa cuenta del banco entra en quiebra y les da osteoporosis y ponen riesgo de hacer fractura. Sí. Y a vos, ¿cómo te va con tus pacientes? ¿Cuántos te hacen caso de hacer ejercicio y dieta? Es muy difícil lograr que las personas cambien sus hábitos o sus estilos de vida. Estamos constantemente conversando en la consulta, haciendo esta propuesta en las redes sociales, y ahora mediante estas entrevistas con personas de un amplio conocimiento en el área como vos, pero cambiar los hábitos cuesta mucho. Generalmente toma que las personas se enferman y se asusten para tratar de cambiar. Recientemente tuve alguien que falleció de un infarto súbitamente, y a raíz de eso toda la familia se hizo estudio preventivo, pero si eso no hubiera ocurrido no lo hubieran hecho. Entonces tiene que ocurrir algo grave para que las personas digan, ah, voy a ir, o sea, de por sí, de que vayan y se cuiden, hagan estudios preventivos porque hay que hacerlo. Pero, muy pocos, muy pocos. Estos programas, así como los que vos tenés, son tan bonitos porque hay muchísimos especialistas y generalmente las personas van, le duele el estómago y va al gastro. Qué bueno sería que, por ejemplo, el gastro le atienda el problema y le diga, ¿sabes qué? Tendrías que hacerte un chequeo. ¿Por qué no vas al internista? ¿Por qué no tenés un médico de cabecera? Porque está científicamente comprobado que aquella persona que tiene un asesor de salud, digamos que seríamos los internistas, a lo largo de su vida tiene una mejor calidad de vida. Tiene menos enfermedades, tiene mayor proclividad a hacer cambios en su estudio de vida y mejor vacunación. Entonces, esto de trabajar en equipo a mí realmente me fascina. O sea, cuando nosotros los internistas, si bien manejamos una amplia variedad de enfermedades, siempre necesitamos un apoyo. Necesitamos un endocrinólogo, un gastro, un reumatólogo. Entonces, trabajar en conjunto es realmente lo más bonito. Y si nosotros podemos recomendarles a los pacientes que tengan una persona que le asesore durante toda su vida su salud, eso creo que es fundamental porque ahí el tema de la confianza que uno puede llegar a ganar. Porque si uno está sentado en la red social y mirando, de repente encuentra una noticia que dice las vacunas son buenas. Después encuentra otra noticia que dice, no, las vacunas son malas, te matan. Y entonces, ¿cómo uno decide? O sea, yo me pongo del lado del paciente y digo, un médico X me dice esto y el otro médico X me dice esto otro. La única manera de desempatar eso es que yo tenga confianza en alguno de los dos. Entonces, si nosotros podemos llegar a la gente, generar confianza, generar que tengan un médico de cabecera, creo que va a ser muy importante. Volviendo a los estudios preventivos, el papiloma virus, la vacuna de papiloma virus. Es otro problemita porque yo siempre pregunto en la consulta y muchas madres dicen, ay, no, no pude vacunarla a mi hija porque realmente se armó un desbarajuste, un lío. Los padres dijeron que sí, otros dijeron que no. Entonces, como me dio miedo, no le puse. ¿No? Y entonces es súper importante esa vacuna. Desgraciadamente en nuestro país la tenemos muy limitada y sectorizada a un grupo etario y la verdad es que deberíamos colocarla a los varones y a las niñas. Las mujeres se pueden colocar hasta los 29, incluso hay estudios de más allá hasta los 40, 49 años y los chicos hasta los 21 años. Y vos hablabas del cáncer de cuello uterino en las mujeres, que es un cáncer con muy alta frecuencia en nuestro país y que haya una vacuna que pueda prevenir algún tipo de cáncer. ¿Qué cosa hermosa? ¿Qué es eso? Es una pérdida que no se vacunen realmente. Es realmente triste ver que... Y después, encima, uno no puede recomendarle mucho la vacuna porque no hay dónde la consigan. Entonces, uno le dice, bueno, cuando viajen, póngasela, es bueno. Es una pérdida que esa vacuna no esté más disponible. Bueno, entre los 20 y los 30 o los 30 y 40 años, ¿qué estudio preventivo pueden hacer esos jóvenes? Claro, hay que sectorizar un poquito ahí entre varones y mujeres. Ah, bueno, bien. Claro, las mujeres necesitamos un poquito más de estudio. Generalmente, desde los 21 años, lo ideal sería hacerse un papá Nicolau. Lo ideal sería estar vacunada ya previamente, como para prevenir la enfermedad del papiloma. Porque uno, como te decía antes, lo que uno busca es las enfermedades prevalentes y tratar de afectar algunas. Por ejemplo, el cáncer de cuello uterino que estábamos hablando ahora. Entonces, cómo afectamos el cáncer de cuello uterino que es súper prevalente con la vacuna y después tratando de detectarlo precozmente, que se hace con el papá Nicolau. Se recomienda de los 21 años, en Santa Cruz, según los estudios, tenemos un inicio de las actividades sexuales de 15 años más o menos, ya sean hombres o mujeres. Una vez que uno tiene relaciones sexuales sin protección, está, digamos, abierta la posibilidad de tener enfermedades de transmisión sexual, embarazo, entre ellas el papiloma, que es el que nos complica muchísimo. Entonces, a los 21, lo ideal es que las mujeres tengamos un papá Nicolau por lo menos cada dos años. Hay estudios también, por ejemplo, la captura híbrida, estudios genéticos, que si se acompañan con el papá Nicolau, uno puede ampliar ese margen a cinco años. Eso está perfectísimo. Tenemos que controlar el peso, la presión, tenemos que controlar el nivel de azúcar, si el paciente está con sobrepeso. Las actividades preventivas son muchas, pero bien personalizadas para cada uno. Porque si viene una chiquita, por ejemplo, jovencita, que tiene 20 años, hace ejercicio, no tiene sobrepeso, duerme bien, seguramente voy a necesitar menos recomendaciones que con una niña que tiene sobrepeso, no hace actividad física, no duerme, no se ha hecho ningún papá Nicolau, tiene 25, no se ha vacunado nada, entonces necesito más amplio margen. Pero básicamente las mujeres es eso. Y nosotros, no solamente análisis, porque a veces uno dice, el chequeo médico es análisis. Y la verdad que no, porque los análisis son personalizados nuevamente. Lo que necesitamos es conversar con las personas y ver cuáles son sus factores de riesgo y en base a eso solicitar algunos análisis o no. Muchas veces, no sé si saldrán contentos o no, pero a veces les digo, corazón, no necesitas ningún análisis, o sea, estás muy bien, no tenés grasa en exceso, tu masa muscular está bien, tus costumbres son buenas. Entonces, análisis la verdad que nos va a confirmar lo que estoy pensando, no los necesitamos a esa edad. Entonces, ahí esas son las cosas que uno debería hacer. El varoncito, obviamente, necesita, no necesita papá Nicolau, necesita menos estudios, pero sí siempre la consulta una vez. Cada dos años, por lo menos, lo recomiendan las sociedades científicas a esa edad. Una consulta y algunos estudios relacionados. Revisar la vacunación, revisar la actividad física, revisar las recomendaciones que tienen de prevención y reforzarlas en ese momento. Las enfermedades de transmisión sexual ahí son un problema. Entonces, tenemos que tratar de dar un espacio de la consulta para tratar de ver cuál es el mejor método para evitar las enfermedades de transmisión sexual. No sé si contigo hablan los pacientes de eso. No, no, es difícil. Yo lo saco a colación siempre, especialmente cuando son jóvenes, y les trato de hablar de manera general, no individual, de la importancia del uso del preservativo, por ejemplo. Pero la mayoría indican que no les gusta usar preservativo. Pero el preservativo sí ayudaría a prevenir enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y les hablo de que el más común es el papiloma vidu, pero que les puede ocasionar cáncer de cuello uterino. Pero también está el HIV, ¿no? La gonorrhea, la sífilis, un montón de cosas que la verdad que a veces, por no prevenir, traen problemas severos, ¿no? Y después ya... Conforme avanzamos en la edad. Conforme avanzamos en la edad, ya nosotros, si llegamos a los 40 años, la mujer necesita ver el tema del cáncer de mama. Que otro... A medida que pasa la edad, tenemos diferentes problemas prevalentes. El cáncer de mama, entonces, necesitamos hacerle una mamografía, una ecografía mamaria, para evaluar ese riesgo también importante, los antecedentes, a ver si ya sus padres, su mamá o sus abuelas han tenido. Ver la posibilidad de alguna transmisión genética de esa enfermedad tan grave. Buscar sobrepeso, diabetes, obesidad, colesterol. Como te decía, ahora hay muchos jóvenes que tienen sobrepeso y sedentarismo. Entonces, prácticamente desde los 20, 21, si uno ve que la persona tiene obesidad y sedentarismo, debería hacerle un laboratorio para descartar el tema de colesterol alto, cómo está su nivel de azúcar. El hígado graso es otra cosa muy común, que el hígado graso nos puede llevar a la cirrosis, que es la primera causa ahora de cirrosis en el mundo, es el hígado graso no alcohólico. Exactamente. Y puede llevar a la diabetes y a la enfermedad. Prácticamente son el mismo camino, ¿no? Es un camino que lleva a varias enfermedades, ¿no? Así es. Hablaban de la prevención de la enfermedad básculo cerebral, es decir, la embolia. ¿Qué se puede hacer para que a partir de los 50 años una persona prevenga la enfermedad cardiovascular, tanto del corazón como del cerebro? Hay que tener los niveles de presión correctos. La presión, la glicemia, esas son cosas, el colesterol, tratar de controlar el estrés, esas son cosas fundamentales que nos pueden llevar a tener problemas de accidente vascular cerebral. Hay mucha gente hipertensa, en general en el mundo hay un montón de gente hipertensa que anda caminando por ahí y nos sabe que tiene hipertensión. Los hipertensos, más o menos solamente un tercio, están bien controlados, llegan al objetivo, porque el hipertenso, que me pasa también en la consulta, me dice, bueno, ya yo tomo el remedio, pero tiene 140-90, pero tomo el remedio. Claro. Entonces... Pero el objetivo es que tenga presión anterior normal. Exacto. A veces la gente no entiende que el remedio de la presión no es para que no le duela la cabeza, sino que cuando uno está en ciertos rangos de presión, los riesgos de enfermedad cardiovascular son diferentes. Cuando sube de 130 a 80, el paciente tiene más riesgo de tener infarto y embolia. Por eso es que queremos tenerlo en un nivel correcto. Entonces hay mucha inercia del paciente y mucha inercia del médico también, de no subir las dosis, de no hacer las combinaciones. El tema de la hipertensión enmascarada, que por ejemplo pasa que el paciente llega a la consulta y tiene la presión normal y en la casa la tiene alta. Y el otro, la hipertensión de bata blanca, que es aquel que viene realmente a la consulta, ahí tiene la presión alta y sí, en casa tiene la presión normal. Entonces, ahora se está recomendando mucho el uso de un equipo que se llama monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Porque la verdad es que uno no sabe si realmente ese paciente es solamente en el consultorio, que está alta, o también en la casa. Se puede que el paciente se controle la presión y nos lo mande, también se puede. Pero idealmente si nosotros a esos pacientes que tienen así un poco de sospecha, le hacemos el monitoreo, ahí salimos de dudas y ajustamos las dosis. ¿Cuáles son los estudios preventivos que se debe hacer una persona cuando llega a los 50 años? ¿Varón? Desde los 45 en los varones generalmente se recomendaba hacer el PSA. Ahora se abrió un poquito la discusión de si hacerle o no hacerle. Porque cae uno en un sobre diagnóstico y en un sobre tratamiento. Por eso ahí también a través del equilibrio que es tan importante, en general es bueno hacer al paciente notar que puede tener ciertos problemas, averiguar también sus antecedentes familiares. Pero básicamente un PSA, la glicemia, el colesterol y los triglicéridos, las enzimas hepáticas, la ecografía abdominal, si hay algún síntoma de dolor precordial o antecedentes de infarto temprano. Porque eso también es importante, preguntarle a qué edad murieron sus padres. Porque si a mí me dice, mi mamá murió a los 50 de un infarto, probablemente yo tengo que hacerle estudios cardiológicos antes que una persona que su papá sea vivo, digamos. Se necesita ayuda, por eso la tecnología, la ciencia invierte miles de billones de dólares en investigación para cada vez traer medicamentos que no hagan daño y que al mismo tiempo ayude a bajar de peso. Se está avanzando últimamente, pero hay mucho camino por recorrer todavía en el tratamiento de la obesidad. Claro, lo ideal de la colonoscopía es encontrar el cáncer en fase de pólipo y que se lo retiren y entonces uno se ahorra un problemón. Entonces es a los 45, 50, porque las guías están tratando de bajar la recomendación de 50 a 45, algunas sociedades lo recomiendan así, y otras no, ahí nos queda ese desafío de ir buscando enfermedades oncológicas y buscarlas más frecuentes, cáncer de mama, de cuello uterino, el cáncer de próstata, de colon. En sus estudios preventivos, pero no necesariamente la mamografía y la ecografía encuentran el cáncer de mama en estadios tempranos, ¿verdad? Sí, muchas veces, bueno, desgraciadamente yo tuve una experiencia que tuvimos una paciente que hacían chequeos periódicos de su empresa y tuvo una mamografía unos meses antes y desarrolló cáncer y falleció del cáncer. No es 100% seguro que la mamografía va a detectar ese cáncer inicial y hay diferentes formas de crecimiento. Hay algunos cánceres de crecimiento más lento que otros, hay unos más agresivos, pero obviamente por lo menos eso nos deja tranquilos con que la gran mayoría de cosas las podemos encontrar. La mayoría sí, hay obviamente un porcentaje que se nos escapan. Sí, exacto. En otras edades, ya más a partir de 60, 70, 80 años, debido a la edad, empiezan a desarrollarse problemas articulares, ateroscleróticos. ¿Cuáles serían los más comunes? Yo creo que es una cosa muy importante detectar problemas cognitivos. Ahí en el tema de los 60 años, ahí necesitamos un apoyo de las psicólogas, de las psicopedagogas que hagan estudios. Que la persona empiece a olvidarse de cosas. Ahí nosotros tenemos un desafío importante porque dicen, no, se olvida por su edad. Es normal olvidarse. Y ese es un paradigma que tenemos que cambiar. No es normal olvidarse. El Alzheimer es una enfermedad. Y más o menos a eso de los 60, nosotros tendríamos que estar atentos a eso. Poder enviar al paciente a que haga algún estudio cognitivo, cuál riesgo tiene. Y ahí nos ayudan muchísimo los neurólogos, los psicólogos, para hacer estos test. Y ahí es fundamental, porque si uno lo diagnostica un poquito más temprano, tiene un poco más de chance. Son enfermedades que este año justamente autorizaron un medicamento, un anticuerpo monoclonal para el Alzheimer, que dice que frena en un 30% el desarrollo de la enfermedad. Pero es algo muy nuevo, muy caro, muy lejano. Entonces son enfermedades que no tenemos tantas estrategias para controlarlas. Más allá de lo que sí realmente es útil, que la forma de vida, dieta, ejercicio, nos puede alejar de eso. La hipoacusia también es súper importante. Y el tema de la visión, porque cuando uno no escucha bien o no ve bien, tiende a encerrarse. Y para este tipo de enfermedades es muy importante relacionarse con los demás, tener un buen grupo social de apoyo, de soporte, no sentirse solo. Entonces ahí los desafíos van cambiando. Un aspecto que muchas personas, muchos colegas no prestan atención, digo médicos, y que es importante a edades más avanzadas, es la salud oral. Se van cayendo los dientes, especialmente cuando no se han tenido los cuidados adecuados, pierden la base de sustentación en los dientes y se van cayendo. Y es claro, es claro. Hacer puentes, poner prótesis, dentales, etc. A mí me da pena cuando enfrentan situaciones así, porque les hacen presupuesto de 3 mil, 5 mil, 6 mil dólares, y muchas personas no tienen y se quedan sin dientes. No se alimentan adecuadamente. Y un enemigo que tenemos ahí es la sarcopenia y la fragilidad. A esa edad uno tiene que investigar activamente cómo está la masa muscular. Porque a medida que pasan los años, desde los 40 más o menos o 30, empezamos a tener un deterioro natural del cuerpo, que nosotros tenemos que tratar de evitar. O sea, cómo vamos a evitar la sarcopenia a los 60, es trabajar desde los 40 con actividad física. Pero cuando nosotros encontramos a este paciente a los 60 años con problemas de la postura, con fragilidad muscular, eso nos hace ver que en unos años más el paciente no va a poder hacer sus actividades de la vida diaria solo. Va a necesitar a alguien que lo levante de la silla, alguien que le dé de comer, va a terminar en una silla de ruedas. Entonces, la sarcopenia es ahí una enfermedad terrible, porque como vos decís, problemas dentales, come menos, tiene menos apetito, hace menos movimiento, menos ejercicio, se pierde la masa muscular, aumenta la masa grasa y aumenta el efecto metabólico negativo por eso. Y el hecho de que las personas no hagan ejercicio, ya con la edad misma están haciendo que los músculos no se desarrollen. Y si, o sea, por la edad se va perdiendo masa muscular, ¿verdad? Y si a eso le añadimos y sedentarismo, se pierde mucho más masa muscular y cuando se llega a los 60, 70, 80 años, las personas tienden a caerse porque no tienen equilibrio, porque la falta en los músculos les impide tener el equilibrio adecuado y cuando se caen, se fracturan la cadera o se fracturan la columna y su calidad de vida disminuye y su cantidad de vida disminuye. Claro, y ahí empeora lo que vos mencionabas antes, el tema de la osteopenia, osteoporosis. Entonces, osteopenia, osteoporosis y sarcopenia es el peor escenario al que uno puede llegar. Y es básicamente eso lo que a veces en la consulta a mí me sirve con este grupo de gente de esta edad, de decir es hoy donde tiene que invertir para llegar a viejito, flexible, pudiendo jugar con sus nietos, invirtiendo todo el dinero que trabajó y ganó durante su vida en viajes, en bienestar y no en enfermería, en fisioterapia. O sea, depende de cómo uno debería planificar, cómo uno quiere hacer su vejez, la muerte, incluso uno tendría que tratar de planificarla. Tuve oportunidad de ver a una persona que le dio un accidente de básculo cerebral, una ebolia, que se llama comúnmente la gente. Llegó de otro lugar a Santa Cruz y fue a una indistinción de salud, no vamos a mencionar el nombre, y llegó a la emergencia y lo hicieron esperar un montón. Él ahí en silla de ruedas, todo con su proceso de su accidente, lo cerebraron inactivo. Después pasó a un pasillo esperando un montón. Y finalmente había cambio de guardia, no lo vieron en la emergencia. Al final, al día siguiente, le hicieron un estudio, pasó a internarse, estuvo afuera en el pasillo esperando. ¿Por qué menciono esto? Porque existe una circunstancia especial donde una persona tiene un accidente de básculo cerebral y se podría evitar las secuelas que produce el accidente de básculo cerebral, que son la parálisis, el no poder hablar, la relajación de fintre, no sé, y que le quita tanta calidad de vida y se podría prevenir. ¿Cuál es esta circunstancia? Ahí lo más importante, igual que en el infarto o dormiocardio, es el tiempo en el cual uno llega. Si uno llega en menos de seis horas, idealmente activando ante el sistema, llamando, sabiendo dónde hay. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo puede saber la gente? Claro, ahí son tres cosas básicas. Si uno no puede hablar bien, se le tuerce un poquito la sonrisa o se le cae un poquito una extremidad. Si uno pone los brazos adelante y se le cae una o no puede mover esta pierna, esos son signos de que puede tener un accidente vascular cerebral. O sea, que un coágulo le haya tapado una arteria y una parte del cerebro esté sufriendo o en vías de ir a morir, digamos. Hay muchos centros de salud, deberíamos tener eso a mano, que sí tienen la disponibilidad de un medicamento y de un sistema de atención que hacen que se llama una trombólisis. O sea, le ponen un medicamento y esto deshace ese coágulo y hace que la sangre vuelva a fluir y entonces las secuelas, como decía, el hecho de quedar sin poder hablar, sin poder caminar, sin poder comer solo, son mucho más limitadas. Eso es muy importante que la gente conozca que existe a acercarse a las instituciones de salud. Podríamos hacer una lista. La verdad es que yo en este momento no sé cuáles son todas las instituciones de salud que tienen, por eso pecaría si te nombro dos o tres, pero es muy bueno saber que eso sí existe. No es que ya le dio una embolia y ya no hay nada que hacer. El tener ese conocimiento implicaría un mundo entero para esa persona. Y no solamente para la persona, para la familia, para el mismo Estado, porque la gente seguiría trabajando, produciendo lo que produce mensualmente, pagando sus impuestos, en vez de ser realmente un... podría decirse una carga en una forma un poco drástica, quien sabe, una carga para el sistema, para su familia y para sí mismo. Un problema que es apropio de Bolivia es el hecho de que cuando nos viene una emergencia médica de cualquier tipo, sea como esta, por ejemplo, en la 7, las personas creen que es suficiente llevarlo al primer centro de salud que encuentre, el más cercano, donde a veces no necesariamente le van a dar la atención adecuada para ese problema de salud. ¿Cómo podríamos hacer para que la población sepa qué hacer en situaciones como esta o qué hacer en situaciones como otras? Si está con un infarto, es mejor llevarlo a un centro donde le puede salvar la vida, donde puede darle la atención adecuada y no perder el tiempo. En un lugar donde le dicen, no tenemos terapia o no tenemos la capacidad de darles la atención. Yo voy a pensar a ver en el campo a una persona que le muerde la víbora. ¿Se dice muerde? Muerde, muerde, tiene bien. Le muerde la víbora. ¿A qué centro tendrá el antídico? Bueno, y sin ir lejos, el problema que tuvimos con los escorpiones. Aquí dentro mismo de la ciudad no tenemos el suero del antídoto. Bueno, ahí no hay ni un centro, digamos, ¿no? Pero en otros que hay, si a mí me va a dar una embolia y hay una inyección que me pone y no me va a dejar, como comúnmente la gente le dice, tullido, yo quiero que me lleven ahí y no me lleven allá, pero no depende de mí, depende del que me lleva. O hay un accidente o hay algo, viene la ambulancia, la ambulancia no me lleva a lugares de cobre, me lleva al otro. Sus razones tendrá, digamos. Eso hace falta trabajar en eso. Sí, es un trabajo muy, muy difícil para mí porque no solamente involucra que el paciente sepa, que el médico sepa, sino que el sistema funcione, ¿no? Creo que son desafíos que tenemos que agarrarlas, tienen que agarrar, quien sabe, las nuevas generaciones porque no funciona tan bien ahora el sistema, ¿no? Y volviendo ya a los orígenes de los que estábamos hablando de prevención, ¿qué se puede hacer para mejorar la educación en salud en la población general? Este espacio es algo que aporta, pero en las instituciones públicas, en los colegios, ¿qué acciones se pueden activar para que se despierte la curiosidad o el luchito de cuidar la salud? Sí, yo realmente apuesto a que podríamos hacerlo a nivel de los colegios. Hay muchas campañas también, las sociedades científicas de cardio, de endocrino, hacen campañas en la manzana 1 de detección y capacitación. Esas campañas también son muy útiles. Creo que tendríamos que hacer un trabajo coordinado con el colegio médico, las sociedades científicas. Ir a los colegios me parece una tarea fantástica porque los chicos tienen muchas más ideas que lo que nosotros teníamos en nuestra época. Tienen mucho más acceso. Este material que se puede generar, repetir. Mediante la vacuna para el papiloma virus, ¿qué otro cáncer se puede prevenir? ¿O realmente se puede prevenir el cáncer? ¿Es real que existe cáncer de piel? ¿Y si hay cáncer de piel, qué puede pasar? Porque yo veo de todos lados, todo el mundo bronceándose, todo el mundo asoleándose y les pregunto si es un protector solar y no, porque no duele, porque no ven que pasa nada. ¿Cuándo es que les da cáncer de piel? ¿De qué se trata la prevención del cáncer? Sí, nosotros tenemos nuestra capa de ozono cada vez más frágil, tenemos rayos ultravioletas que nos afectan y hay horarios específicos en los que no deberíamos tomar sol, digamos, ¿no? Obviamente el verano de repente hace que la gente vaya a la piscina y tome sol a horarios incómodos o no correctos, pero también eso involucra educación, que podamos tener horarios específicos para decir, bueno, a esta hora es menos riesgoso que yo tenga cáncer de piel, usar bloqueador cuando realmente uno va a estar expuesto a esa hora y sí existe obviamente el riesgo. El cáncer de piel, si bien la gran mayoría no son tan negativos, hay muchos con los cuales nosotros no nos vamos a morir, igual que el de tiroides, que son los cánceres más buena gente, digamos, pero igual involucra un gasto, involucra sufrimiento, involucra estudios, entonces es mejor tratar de prevenir. En ese aspecto yo siempre le digo a mis pacientes dos aspectos. Uno, que si tiene cáncer de piel, perdón, cáncer de piel, el tratamiento le va a deformar, porque el tratamiento hay que hacer un hueco grande para cubrir la extirpación de todo el cáncer, ¿verdad? Y si es en la cara, que es la parte más expuesta, le va a deformar, se va a ver feo, pues. Ese es uno, ¿no? Y la otra es que el cáncer no es inmediato. Hay memoria genética que hace que lo que se expulsa al sol ahora se va a manifestar en cáncer cinco o diez años después, ¿verdad? Claro, y también el tema del cigarrillo, ya que estamos tocando el tema del cáncer, ¿no? Que no solamente es cáncer de pulmón, sino cáncer de vejiga, de estómago, de colon, todo ese tipo de alteraciones que hacemos, si bien, como mencionábamos al principio, nosotros podemos afectar positivamente a nuestros genes y apagarlos malos, también los podemos encender. O sea, hacemos uso del cigarrillo y muchos de estos oncogenes se van a activar y podemos tener cáncer en diferentes lugares en nuestro cuerpo, no solo en el pulmón, ¿no? ¿Y qué se le dice a una persona que, ya ves que siempre aparece alguien que comenta, pero sí, mi abuelita fumó toda su vida y nunca le pasó nada. Ahí está mucho la variabilidad genética, ¿no? Tuvo mucha suerte. Yo siempre digo, es mejor que si yo voy a tener un cáncer, una enfermedad severa, una enfermedad difícil de manejar, por lo menos que yo no tenga la culpa. Claro, ¿no? Porque, digamos, si una persona fumó toda su vida y de repente tiene cáncer de pulmón, pucha, o sea, ¿qué van a decir sus hijos, las personas que lo están cuidando? Mira, o sea, caramba, esto realmente se pudo haber evitado. si en diabetes, el buen cuidado de la diabetes en el cambio de alimentación, actividad física, la moderación de las bebidas ascohólicas, dejar de comer dulces refinados, etcétera. Todos esos cambios hay que hacerlos al principio, pero mucha gente no los orientan bien, no se enteran bien, no hacen estos cambios y se pasan con azúcar elevado buenos años y después aprenden, escuchan, se interesan más, tienen una madurez diferente y ya se cuidan y estando bien cuidados, tienen una complicación en la diabetes, es decir, retinopatía, nefropatía, cualquier complicación crónica, que la mayoría de los casos son irreversibles y vienen y me preguntan, doctor, si yo me cuido, ¿por qué tuve esta complicación? Se llama memoria genética, por la descompensación que tuvo en el pasado, estaba pagando el precio de la complicación ahora que se cuida y así sucede en otras áreas también, por eso es importante como cuando hablábamos de los huesos, de la masa ósea máxima, ¿por qué si yo me cuido, hago ejercicio, ¿por qué hice fractura? porque no tiene una buena masa ósea máxima porque no hizo lo que tenía que hacer en su juventud, entonces, la prevención, la falta de prevención en el pasado, le pasa a la factura en este presente donde ya uno se cuida o tiene un mayor conocimiento, entonces, la educación tiene que comenzar desde la escuela, desde la familia, desde las edades más tempranas, ¿verdad? Claro, y también creo que lo que te pasa con los pacientes es que piensan que todo se arregla con los medicamentos. Correcto, por eso siempre decimos ejercicio de medicina, que yo hace muchos años ya que prescribo el ejercicio en la receta médica, porque si no es una, solamente las personas le hacen caso a la receta, cuando uno le dice haga ejercicio, no hacen caso, entonces lo anoto en la receta, haga 30 minutos de actividad física, de caminata o de baile, cinco veces a la semana, entonces ya está escrito, ¿no? y a veces los médicos no hacemos eso, solamente decimos, vaya, haga dieta, no es suficiente. Sí, yo esta semana, por ejemplo, atendí a una señora que la encontré con 300 de glicemia, entonces le hice unos medicamentos, qué sé yo, dieta, ejercicio, y la señora vino con 104. Entonces, doctora, muchas gracias, me dijo, le digo, mi amor, yo hice 30% de este trabajo, o sea, el 70% lo hizo usted, porque creo que ya la Biblia lo decía hace mucho tiempo, o sea, lo que uno siembra va a reconectar. Correcto. Dentro, entonces, de los cuidados generales de la salud, el cuidado que tomamos antes, durante y después es lo que va a dictar el tipo de vida que vamos a tener conforme pasan los años, muchas personas dicen, no puede ser típico de la vejez, no es típico de la vejez, estar enfermo, ser débil, caerse, depende del tipo de vida que ha llevado, ¿verdad? De las decisiones que uno toma día a día, de lo que uno siembra. Así es. Entonces, ¿qué mensaje le darías vos a aquellas personas que nos están viendo ahora, para que después de habernos escuchado, le hagan clic y vaya esta próxima semana o los próximos días a hacerse una evaluación general de salud sin tener ningún dolor, sin tener ninguna molestia, simplemente porque quieren. Sí. Yo creo que es importante ver qué quieren para el futuro. Por ejemplo, yo atiendo a gente que tiene empresas, que son muy exitosos y le digo, bueno, ¿cómo se maneja su empresa? Con objetivos, con objetivos medibles y evaluaciones. Bueno, así hay que mantener la salud. O sea, ¿qué quiere para el futuro? ¿Cómo quiere estar de aquí a cinco, a diez años? Eso generalmente uno lo escucha cuando hacen una evaluación empresarial, pero también aplica para nosotros. ¿Cómo queremos estar en cinco años? ¿Cómo queremos estar en diez? ¿Qué ejemplo le queremos dar a nuestra familia, a nuestros hijos, a la esposa, al esposo? Y hacer un análisis, decir, bueno, mira, creo que sí, como mi papá, mi mamá era diabético y yo estoy gordito, tengo ese riesgo. Acercarse a alguien, a un médico que le haga el acompañamiento durante su vida e ir conversando esto como un asesor de salud. Así como tenemos asesores inmobiliarios, asesores de belleza, el asesor de salud de esa persona con quien tenemos nosotros confianza, nos va a ayudar y nos va a ir llevando a hacer los cambios que tenemos que hacer para tener una vida plena y, bueno, feliz, porque la verdad es que felicidad no es estar contento todo el tiempo, sino estar preparado para todos los cambios que vienen. Es muy difícil a veces, por ejemplo, entrar en la menopausia. Pucha, entré en la menopausia, mi piel se secó, se cayó mi pelo, estoy vieja, estoy fea. La verdad es que la otra opción era, pues, morirse antes, digamos, porque la menopausia nos viene a todos. Entonces, ir enfrentando cada fase de nuestros cambios a los 40, la sarcopenia, cómo evitarlo, cómo mejorar y tratar de ser lo más exitoso posible en nuestra salud para hacer felices también a la gente que está alrededor nuestro. caramba, siempre es enriquecedor escucharte, Coral. Gracias por haber aceptado la invitación de estar en este espacio de educación y si usted, amigo o amiga quiere hacer algún tipo de estudio preventivo o control de su salud, la autora Coral Cristando tiene 100% de mi respaldo en su apoyo a usted, trabaja en Medical Center desde el cuarto y quinto anillo al norte, así que ahí la va a encontrar. Gracias por haber. No, pues, muchas gracias a vos por esta oportunidad también de transmitir lo que nosotros queremos y ojalá llegue a las personas y aparte de llegar, dé un pasito en el cambio para la mejora. Super.